San Cristóbal Magallanes y compañeros San Cristóbal Magallanes es representado como un hombre robusto de mediana edad, con una expresión resuelta y serena. Su rostro transmite una mezcla de valentía y paz, características de alguien que enfrenta la adversidad con fe inquebrantable. Viste el atuendo sacerdotal, que simboliza su vocación y su entrega a la iglesia. A menudo se le muestra en una postura de oración o bendiciendo, resaltando su rol como líder espiritual y su firmeza en la fe ante la persecución. Nacido en 1869 en Jalisco, México, Cristóbal Magallanes Jara fue un sacerdote y mártir. Lideró un grupo de sacerdotes y laicos que fueron asesinados durante la Guerra Cristera por defender su fe y oponerse a las leyes anticlericales del gobierno. Su liderazgo y coraje en un tiempo de opresión y violencia son un testimonio de su compromiso con la libertad religiosa y la justicia social. Magallanes y sus compañeros se convirtieron en símbolos de la resistencia pacífica y la fortaleza espiritual en tiempos de persecución. Fue canonizado en 2000 por el Papa Juan Pablo II, junto con otros 24 compañeros mártires de la Guerra Cristera. Su canonización fue un reconocimiento a su valentía y sacrificio en defensa de la libertad religiosa y los derechos de la iglesia. La historia de Magallanes y sus compañeros destaca la importancia de defender la fe y los principios morales, incluso ante la muerte. Antes de su ejecución, Magallanes escribió una carta expresando su perdón a sus ejecutores y su amor por México. Esta carta es un poderoso testimonio de su fortaleza espiritual y su capacidad para perdonar incluso en las circunstancias más difíciles. Su actitud en sus últimos momentos refleja su profunda fe y su compromiso con los valores cristianos, convirtiéndolo en un ejemplo de santidad y martirio. Gracias por ver el video.